NXTP Labs TV, Grow More Faster En esta semana comenzamos a conocer en detalle a los nuevos startups que comienzan a sentir la aceleración de sus empresas en las primeras semanas en NXTP Labs Mi nombre es Federico Viles y soy el CTO y cofundador de Micarga Micarga.com es una plataforma para el transporte de carga comercial en Latinoamérica Tú tienes un camión que lleva alfalfa de Córdoba a Rosario y el señor que llevó esto se va a devolver vacío Aquí es cuando entra Micarga que te ayuda a conseguir carga para que te devuelvas hasta Córdoba con algo Nuestro modelo de negocio es muy sencillo, cobramos una comisión por ese transporte y viendo el tamaño de la oportunidad en Latinoamérica creemos que es un negocio muy rentable Mi nombre es Mariana Neman, soy fundadora de Femeninas.com Femeninas es una plataforma de contenidos escalable con interacción social El modelo es tipo demand media donde los editores pueden cargar contenido y obtener una ganancia ¿Qué significa esto? A través de un sistema de inteligencia artificial vamos a tener diferentes temas donde los editores van a poder elegir el tema que les interesa y poder escribir Siempre enfocado a temas femeninos de la mujer, fashion, moda, looks, estilos, todo lo que a las mujeres nos interesa Mi nombre es Martín Espineto y soy socio fundador de Widow Games una empresa desarrolladora de videojuegos móviles que se especializa en llevar esos clásicos juegos de tablero hacia las plataformas digitales Pero no solo nos dedicamos a aportar esos clásicos que la gente ya conoce sino también lo que hacemos es dar un paso más allá Llevamos esos juegos que han sido famosos en sus lugares como Argentina, Chile, Colombia y Brasil y lo que hacemos es internacionalizarlos Llevar esa versión en inglés y distribuirla en Estados Unidos, en Asia y en Japón por ejemplo con juegos que ya han sido probados en cada uno de los mercados locales Somos cofundadores de Productgram Productgram es una aplicación móvil para la publicación fácil y atractiva de productos en redes sociales y en portales de e-commerce El problema que detectamos es que la publicación de productos en marketplaces y en redes sociales no es ni lo suficientemente fácil ni los resultados son lo suficientemente atractivos Por esto creamos esta aplicación móvil que incluye features de acceso muy fácil para publicación de productos con precios y con capacidades de checkout incluidas Nuestros objetivos tienen que ver con la creación de al menos 500 stores en los primeros días de lanzamiento y generar las primeras transacciones a principios de mayo Hola, nosotros somos FLEO FLEO surge de su FLEO necesidad que era el saber que regalarle a otra persona FLEO desarrolla un algoritmo que lo que hace es interpretar y analizar la información de la gente en las redes sociales para transformarlas en sugerencias de regalos ¿Cómo funciona esto? Te lo veas en FLEO mediante Facebook Ahí gira a uno de tus amigos de Facebook El algoritmo empieza a correr y te sugiere los mejores productos para esa persona Bueno, mi nombre es José Yo soy Patricio Bontrip es un club privado que ofrece a sus miembros las mejores ofertas en viajes y escapadas con descuentos que van desde un 40 hasta un 70% Nuestro fuerte es el área comercial donde constantemente nos encontramos reclutando hoteles que cumplan con nuestros estándares de calidad para que realmente el usuario tenga la mejor experiencia que podamos ofrecerle y a precios muy atractivos Hola, soy Ángel y soy el co-founder y CTO de CityBuddies Hola, soy Daria y soy el CEO de CityBuddies Originalmente soy de Rusia, viví en varios países antes y ahora estoy aquí en Argentina gracias a NXTP Lab ¿Qué es CityBuddies? CityBuddies es un sitio que te da recomendaciones personales sobre lo que hay que hacer en la ciudad no importa cuál ciudad te encuentras en la ciudad, en casa o en viajes Si te insiste en CityBuddies, analizamos tus likes de Facebook, Twitter y hashtags y otras actividades de social y presentamos las cosas más relevantes para que puedas hacer Es libre y fácil, nos acompañe ahora aquí en Buenos Aires y encuentre las mejores cosas para que puedas hacer en Buenos Aires ¿Qué es lo que hay que hacer en Buenos Aires? Nuestras expectativas con el programa de NXTP Labs son en primer lugar poder conseguir ayuda para montar el negocio que ya tenemos en Colombia aquí en Argentina La otra cosa es el acceso a la gigantesca red de mentores, advisors que tiene la aceleradora Y la verdad que las expectativas que teníamos están siendo ampliamente superadas El equipo de profesionales, la gente que hay aquí es maravillosa, tenemos toda nuestra disposición y vamos camino al éxito En cuanto a esta increíble oportunidad de NXTP Labs, la verdad que estamos honrados en haber sido elegidos entre tantos proyectos tan interesantes que se presentaron Para nosotros es la oportunidad de llevar este negocio y este modelo mucho más allá de lo que queríamos inicialmente Nuestras expectativas con el programa es tratar de aprovechar la red de mentores y advisors que ofrece el programa para poder acelerar nuestro lanzamiento en abril Realmente es un acelerador, estamos hace dos semanas y estamos viviendo los frutos que nos da Y creemos que en estos cuatro meses que dura el programa vamos a salir muy bien preparados para recibir una nueva ronda de inversión Con un producto a la altura de lo que el mercado espera y que nos va a permitir continuar con nuestro plan de expansión Que es ir a algunos países de Latinoamérica en primer lugar para después pasar a Estados Unidos Ya hace dos semanas que estamos incubados en NXTP Labs, la verdad que es una experiencia increíble, por lo menos para mí es única Estamos rodeados de emprendedores de diferentes ámbitos, que tienen diferentes ideas y la verdad que es un aprendizaje enorme Sumado al equipo de NXTP Labs que saben muchísimo, tienen una experiencia que los respalda y que la verdad que a nosotros nos ayuda mucho En el proceso de creación y de lanzamiento de nuestra compañía Thank you NXTP Labs NXTP Labs TV, grow more faster